Hola, bienvenida a Carla Gamberini, especialista en políticas educativas. Carla, gracias por estar con nosotros en Encendidos. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. Buen día. Carla, estamos ya la mayoría al tanto de esta comisión multisectorial que está instaladísima en Lima Capital, presentada en varias conferencias de prensa. Y en paralelo, estos reportes de algunas regiones donde no tienen los colegios listos al 100%. Tienen que lidiar con otras instituciones para que respongan el agua, los sanitarios. Pero la realidad es que a cuatro semanas, a pesar de comisión multisectorial y conferencias de prensa que van y vienen, no sentimos que los colegios estén a tono con lo que se nos viene. ¿Qué percepción tienes tú en base a la información que has recibido? Sí, correcto. A ver, hemos recibido bastantes también preguntas de los colegios. Yo creo que hay tres puntos importantísimos que resaltar. A ver, la comisión multisectorial es sobre todo un acto político, pero no es suficiente y no debería ser en lo que hay que enfocarse. Hay tres puntos para lograr el retorno que creo que tienen que activarse de manera mucho más fuerte. Uno es trabajar con gobiernos regionales, direcciones regionales de educación para la ejecución del presupuesto que se necesita para lograr que las escuelas tengan las condiciones. Por ejemplo, el presupuesto de mantenimiento y el presupuesto de mascarillas ya fue transferido casi al 100%, pero la ejecución es muy baja. Entonces, ahí el Ministerio de Educación necesita orientar, impulsar el proceso de ejecución del presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Compra de mascarillas, ejecución de mantenimiento. Eso es un presupuesto que, por ejemplo, solo se puede usar para este tema específico. Así que las regiones necesitan orientación en eso. Eso es uno. Lo segundo es la norma. Las preguntas de los colegios hoy son, el ministro dice en televisión que efectivamente no solo se van a requerir las cuatro horas, perdón, no solo se van a aceptar las cuatro horas y no va a ser más extenso, que era lo que los especialistas estábamos recomendando, pero la norma no ha cambiado. Se necesita cambiar esa norma para que los colegios tengan la herramienta para organizar a sus docentes y organizar sus horarios escolares. Y en tercer lugar, otra cosa que es preocupante que se necesita activar ya y con fuerza, es la comunicación a familia. En la instalación de la mesa multisectorial, por ejemplo, que se dio el en vivo en Facebook, había muchos comentarios de padres diciendo, pero ¿qué pasa si no queremos? ¿Qué pasa si tenemos miedo? Falta una promoción de la comunicación que sea clara diciendo que las escuelas no son focos de contagio y orientando a las familias en cómo hacer que este proceso sea seguro para los chicos. Todo eso hay que subsanarlo en cuatro semanas de febrero. Más tiempo no hay. Compartimos tu preocupación desde RPP. Obviamente, nos preocupa aún más que si el dinero se ha trasladado y hay algunas regiones que no están ejecutando el gasto para comprar las mascarillas. Vamos a llegar a una situación donde se compran las mascarillas porque el colegio no tiene sanitario si no tiene agua. Entonces, es lo absurdo no monitorear de una manera ordenada este proceso que tú has puesto de manifiesto y lo conversamos con tantos directores regionales durante la semana que nos dicen, bueno, el 30% de los colegios falta todavía porque, bueno, lo que corresponde a CEAPAL va cambiando de nombre según la región. Nos ha ofrecido reconectar el agua y hay un sinnúmero de explicaciones públicas ya dadas en este formato que nos dejan preocupadísimos y también supeditados a lo que el Ministerio de Salud les diga después de analizar si el número de contagios diarios les permite abrir la escuela o no. En resumen, yo percibo un caos, se percibe un desfase. No sé si en cuatro semanas van a lograr subsanar estos cuatro puntos que has puesto de manifiesto. Y en el camino, Omicron y los niños se han multiplicado de una manera exponencial. Sí, a ver, Mauricio. ¿Avisoras que a marzo vamos a estar en condiciones en todo el país de recuperar el tiempo perdido? A ver, sobre lo último, creo que es bien importante subrayar que, por un lado, tienes un mensaje del MinSA diciendo, bueno, se está evaluando reabrir las escuelas o no por Omicron. Pero por otro lado, tienes un toque de queda que se elimina, capacidades de otros servicios que se amplían. Entonces, ahí definitivamente veo un mensaje contradictorio. Una cosa que el país todavía parece que no ha entendido es que las escuelas no son focos de contagio y el riesgo que estoy mirando en la comunicación desde las autoridades es que quieran nuevamente sacrificar la educación de los niños en prueba de abrir otros servicios. Este es el riesgo más fuerte que espero que no suceda. Espero que por fin se priorice a los niños. ¿Es desde tu experiencia que las familias en su totalidad están ilusionadas, entusiasmadas en mandar a los chicos al colegio? ¿Al 100% percibes eso? ¿O más bien hay un porcentaje preocupante que dice mejor no todavía, más adelante? Es exactamente lo que dices. Como te comentaba al inicio, creo que todavía hay mucha negativa de las familias. Yo no voy a decir que no, nos llegan esos comentarios. Pero por eso es tan importante hacer esta campaña de comunicación con información real del riesgo de contagio en las escuelas, que es un riesgo mucho más bajo y con información real de los beneficios de las escuelas abiertas. El 24 de enero fue el Día Internacional de la Educación, donde uno de los temas más importantes a nivel mundial fue este, mantener las escuelas abiertas y reabrirlas donde se hayan cerrado. Y el mensaje principal era la escuela abierta trae más beneficios que prejuicios, con data que lo sustenta. Esa comunicación es la que tiene que primar en el Perú y no está sucediendo. Entonces, tú me dices cuatro semanas, en cuatro semanas no se va a lograr todo, pero sí se tiene que avanzar lo máximo posible en ejecución del presupuesto de mantenimiento, como tú dices, agua, servicios, mascarillas, etcétera. Y se tiene que avanzar en la comunicación para que en cuatro semanas empiecen a abrir la mayoría de escuelas, así como también se tenga la norma clara. A nivel de desarrollo de habilidades socioemocionales que el colegio es el escenario perfecto para aprender a sociabilizar y desarrollar habilidades que te acompañan en el resto de tu vida, más allá de los conocimientos. ¿Es posible recuperar estos dos años que son técnicamente perdidos? ¿Es posible que tengan, no tengo ni la menoridad si hay una estrategia exitosa en otro país como compensaciones con horas adicionales o fines de semana útiles? ¿Se puede recuperar el tiempo o es una población escolar que de ahora en adelante tendrá que convivir con ese vacío que la pandemia le ha generado? ¿Es muy duro el pensar que no se pueda recuperar? A ver, hay estrategias de educación remedial y las estrategias de educación remedial tienen que enfocarse en dos elementos y uno de ellos es la competencia socioemocional, el otro es recuperar aprendizaje. Entonces, es muy duro decir que no se pueda recuperar, pero también es cierto que el Perú no ha medido hoy la pérdida. No tenemos una medición exacta de cuál ha sido la pérdida. Entonces, yo creo que la mirada tiene que ser que las estrategias sean lo suficientemente sólidas para intentar recuperar lo máximo posible. Y lo más importante, atender a los niños y niñas en este retorno en sus afecciones emocionales. Además de haber perdido la escuela, sabemos que las estadísticas son duras en términos, por ejemplo, de pérdidas familiares de los chicos. El Perú es uno de los países con la mayor tasa de orfandad por pandemia. La mayor, la mayor, la más alta del mundo. La más alta del mundo, imagínate. 15.800 niños han perdido al papá y a la mamá, orfandad. Exacto. Entonces, la escuela necesita ser ese espacio seguro para ellos que los apoye emocionalmente con el objetivo de que los niños desde donde están empiecen a progresar y empiecen a volver a aprender y a crecer emocionalmente. Entonces, esa tiene que ser la mirada. Luego veremos las evaluaciones y veremos que efectivamente cuánto se puede recuperar. Pero hoy la mirada, por eso, tiene que hacer priorizarlo. Bien, Carla. Muchas gracias por acompañarnos con tus reflexiones. Estamos sumamente preocupados porque los reportes que recibimos de las distintas regiones, excepto algunas que yo sí recuerdo nítidamente como positivas. Cajamarca ha avanzado muy bien. Tiene autoridades que han gestionado no solamente gastos, sino es que han puesto las escuelas a tiempo y están comunicando a los padres oportunamente, que no es sustituible lo presencial por lo virtual, que lo virtual siempre va a ser complementario. Y hay como que cierto nivel de evolución que no vemos en otras regiones, donde más bien se percibe lentitud, burocracia, postergación y no esta toma de conciencia de lo que acabas de mencionar, que estamos más bien para recuperar el tiempo perdido y no dejar a una generación tan lencionada, no solo por la pandemia, sino por todo lo que han dejado de vivir en estos últimos dos años. Gracias, Carla. Gracias, Mauricio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Encendidos.